Mujeres Tejedoras de Sueños Un proyecto financiado por el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de Chapinero que visibiliza la historia de mujeres artistas locales. Hoy estás en Unión de Costurero, en un proceso de memoria para arropar el Palacio de Justicia. Como tal, mi nombre es Virgelina Charán, nací en Suárez Cauca, me crié en Cali y ahora estoy asimilando la cultura de Bogotá, centro, Cundinamarca. La historia, hoy nosotros estamos proponiendo en cambiar esos formatos, en transformar esos formatos de solamente quedarse en el duelo, porque contar la historia es retroceder y no permitir que la gente avance. Pero cuando la gente va más allá de simplemente contar la historia, avanzamos de parte y parte. Un ejercicio articulador, donde cabe el habitante de calle, donde caben las víctimas, donde caben los descombatientes, donde caben los desmovilizados, donde cabe la fuerza pública, donde caben los gays del LGBTI, los negros, los mestizos, los indígenas, donde caben los jóvenes, los viejos, que ya nos echaron a la... ya somos estorbo para la mayor parte de la sociedad, pero no saben que somos el legado histórico de conocimiento. Caben las mujeres en ejercicio de prostitución, aquí cabemos todos en este ejercicio de unión de costureros, que es una apuesta política en marcha social para arropar el Palacio de Justicia, porque lo que pasó en el Palacio no puede volver a pasar en ninguna parte del mundo, ni mucho menos en el territorio colombiano. Y lo más vergonzoso es que en Colombia se dice, entre comillas, que somos 50 millones de habitantes, y lo más vergonzoso es que en un registro único hayan 15 millones, había 15 millones y medio de víctimas en el 2016 cuando vino el Papa. Eso le dijeron al Papa, públicamente en Villavicencio, pero ahora dicen que somos 8 millones 800. Yo no sé qué pasó con el resto, porque hasta la fecha no lo han restaurado. Nosotras, el proceso, se trabaja con Chapineros, se trabaja con Suba, se trabaja con Usaquén, se trabaja con Barrios Unidos, se trabaja con Mártires, se trabaja con Santa Fe, Mártires, Santa Fe, Candelaria, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, se trabaja con Kennedy, con Bosa, con la única localidad donde nosotros no tenemos trabajo, pero hay compañeras que están cosiendo en su mapa. Pero de ahí en las 19 localidades tenemos trabajo. En Chapineros ha sido casi el fuerte de nosotros, ha sido Conviva la Ciudadanía, que está ubicada en calle 54, 10, 81. Yo creo, yo te voy a contestar, yo creo que a mí me hicieron cantando. No, la canción que me hicieron, que cantaron cuando me estaban haciendo, no. Mira, coser, cantar, cocinar, es el día a día, debe de ser, el día a día de las personas. Te hablo desde la perspectiva de mujer negra, que eso va articulado con nosotras. Es nuestro hacer, nuestro diario vivir, eso no está desarticulado nuestro. Porque en los territorios, en el entorno de las comunidades negras, está articulada la familia, que es todo un entorno, no es solamente papá y mamá. Y en esa articulación está la música, en esa articulación está la gastronomía, la comida, y en esa articulación está la medicina tradicional. Entonces, si tú coges una planta, estás cantando. Si tú vas a cortar un racimo de plata, no estás cantando. Y esas han sido las apuestas de nosotros. Que eso no se pierda, que ese legado que hemos vivido en el territorio, lo llevemos donde nosotros estamos.